Claro, te vamos a contar qué pasó con el tortugo, Jorge. Ustedes saben que ya lleva varios días en Mar del Plata, así que ya se conocieron los últimos videos y fotitos de él. Porque ya ha pasado los primeros siete días en Mar del Plata, todo con resultados positivos. Se está adaptando bien a su nueva casa, a su nuevo hogar. Hay varios informes que tienen que ver con la salud, se han realizado análisis, los análisis correspondientes, todos han dado resultado positivo con los valores normales. Y en las últimas horas, los que nos dicen que han ingerido mayor cantidad de alimentación, por ejemplo, piezas de calamar, que al principio se observaba que podía comer menos, bueno, ahora un poco más. La respuesta al animal en relación con la irradiación solar también es positivo. Y esto es lo que nosotros podemos contarles y mostrarles lo último que nos llega desde el Centro de Conservación para la Biodiversidad, ahí en Mar del Plata. Ahí es cuando está llegando. Muy buenas noticias. Pero buena noticia porque, claro, la adaptación ha sido buena, tiene mayor movilidad, sufrió un estrés durante el viaje, así que bueno, la adaptación ha sido totalmente normal a la nueva vida y vemos cómo está trabajando los veterinarios y demás, y gente especializada con él. Y bueno, una adaptación totalmente normal, así que una noticia más que positiva del tortugo en los siete días que lleva en Mar del Plata. Que siga así. Y ya novia. Y ya novia.